hola cómo están bienvenidos a delicias de mi cocina hoy les tengo una receta que al parecer va a quedar muy muy deliciosa porque les digo al parecer porque ni yo lo he probado la verdad que es una capirotada en tres leches así como lo oyen así que vamos pues a ver qué es lo que vamos a estar haciendo con con esta receta así que vamos a empezar lo primerito que vamos a estar haciendo es voy a estar partiendo lo que es el bolillo aquí tengo yo cuatro bolillos ya los demás ingredientes se los voy a estar dando ahorita porque porque esto los tengo que hacer desde un día antes y lo que voy a estar haciendo es partiendo los así era como también nosotros lo hacíamos en aquel tiempo cuando estaba yo pequeña pues no había aquí las modas de ahora que ya todo está casi hecho así que mi mamá nos ponía a partir lo que era el bolillo y lo poníamos a secar al sol es lo que vamos a estar haciendo lo voy a dejar todo el día hoy gracias a dios está el día muy bonito para ponerlo a secar así que lo que tengo aquí miren es una charola ya ustedes en algo que tengan así que esté larguito para poder pues componer lo que su pan lo pues lo ponen así que vamos a empezar mire así es como yo los voy a estar poniendo es como un dedo más o menos como un dedo de grueso ya si ustedes los quieren más delgaditos más gruesos lo que voy a estar componiendo los es como así a lo larguito todos y ya por ahí ya cuando vea yo que ya tienen unas horas por este lado voy a ir y los voy a voltear por el otro así que todo todo el día los voy a dejar yo lo que es asolear voy a cortar un trocito aquí porque cuando lo voltee por el otro lado pues no voy a poder si lo dejo así así que voy a estar yo aquí lo que es partiendo el bolillo y pues los veo mañana miren aquí vamos a seguir con nuestra receta recuerdan que ayer pusimos a lo que es a secar el pan o que se le consuma lo que es la humedad afuera en el sol pues ya así es como nos quedó los demás ingredientes que vamos a estar ocupando para esta receta miren aquí yo tengo lo que es para ponerle como en la primera capa y arriba va a ser lo que tengo son pasas una tacita de pasas tengo lo que son almendras y tengo nuez y por acá lo que tengo para en lo que las vamos a bañar o remojar el pan lo que tengo es una taza de leche regular una lata de leche condensada una lata de leche evaporada tengo una taza de agua cuatro yemas tengo maicena vainilla por este lado lo que tengo son tortillas vamos a estar ocupando pues depende el molde que ustedes tengan así mismo vamos a estar ocupando las tortillas tengo mantequilla un piloncillo pequeño y canela así que estos son nuestros ingredientes que vamos a estar ocupando para esta capirotada de tres leches que por lo que se ve va a quedar muy muy deliciosa la verdad que como les digo esto es nuevo también para mí así que vamos a ver cómo es que nos sale y lo primero que vamos a estar haciendo miren aquí ya tengo una olla que la tengo en la lumbre lo primero que voy a estar haciendo es agregando lo que es la taza de agua y le voy a poner también lo que es el piloncillo y la canela así que lo voy a estar dejando hasta que el piloncillo pues se disuelva completamente bueno miren aquí el siguiente paso que vamos a hacer en una cazuela ya tengo pues previamente calentada así que le voy a poner un poquito de aceite para lo que es nada más pasar lo que son las tortillas una ligera pasadita aquí nomás así que espero y se animen chicas y también pues la hagan ya que como yo siempre les digo yo nunca estoy cerrada a sabores y pues dije porque no vamos a ver qué tal nos queda así que vamos a sacarla nada más lo que es una ligerita pasada esto nos va a servir para que no se nos pegue alrededor de lo que es el moldecito y como les digo es depende pues las que ustedes vayan a hacer así mismo pues ustedes forran su moldecito con con las tortillas necesarias así que así es como voy a estar haciendo yo todas las tortillas y ahorita regreso con ustedes lo que vamos a estar haciendo pues es bañar con la mantequilla nuestros panes para tostarlos así que a juego bajito que no se nos vaya a quemar y ya casi nuestro pironcillo también ya está listo así que aquí le voy a apagar lo que voy a estar haciendo con una brochita con lo que ustedes tengan pues voy a estar pasando lo que es un poquito de mantequilla y lo que voy a ir haciendo es voy a a juego medio los voy a ir poniendo lo que está en el comal para que se doren así que por los dos lados voy a estar poniendo un poco de mantequilla y así voy a seguir con todo ok miren así es como ya llené yo los panes lo que es de mantequilla y lo estoy dejando lo que es pues dorarse un poquito y es lo que buscamos cuidando que no se nos vayan a quemar tampoco así que ustedes les van dando vueltita que esté el juego medio para que se tosten por lo que es despacito como ven es bien rápido lo que es el proceso de aquí ya tengo lo que es nuestro pironcillo ya disuelto voy a sacar este trocito porque ya tiene ratito como que no se quiere disolver aquí en este punto lo que voy a hacer es le voy a estar agregando lo que es la leche regular aquí voy yendo le voy a agregar lo que es la leche evaporada y lo que es también la leche condensada ok y aquí lo que vamos a hacer es pues nuestra mezcla para lo que es bañar nuestra capirotada así que vamos a seguir bulliendo constantemente ok y seguimos nosotros lo que es bulliendo nuestra mezcla y lo que le voy a agregar es la vainilla le puse una cucharadita y yo como tengo de esta vainilla me encanta lo que es el sabor de la que es con color así que le voy a poner un pequeñito nada más chorrito y así bien poquito la verdad es que me encanta ese sabor que que da lo que es esta vainilla miren aquí lo que voy a estar haciendo en las en las yemas lo que voy a ir es agregando de a poquita leche porque si le agrego la leche lo que es muy caliente pues acuérdense que el huevo se cuece así que le vamos agregando de a poquita lo que quiero es como templarla igual que no caiga como de golpe lo que es lo caliente y seguimos muriendo para que no se nos cuece quiero mostrarles este paso porque la verdad que es muy importante como la leche aún no está muy muy caliente todavía puedo lo que es agregarla y así lo que voy a ir haciendo es irla agregando día a poquito poco a poquito y irle huyendo sin dejar de mezclar ok y así vamos a seguir lo que es mezclando día a poquito a poquito y vamos a ver que tal chacachachán como nos queda la verdad que estoy un poco ansiosa con esta receta como les digo nunca había probado algo así pero los ingredientes son muy buenos así que imaginemos esa ricura que es combinar las tres leches a mí me encanta en lo personal así que vamos a seguir lo que es batiendo batiendo hasta que rompe el herbo ok miren ya aquí en este punto ya está hirviendo como ven y miren la consistencia que tomó espesita como espesita así que aquí la voy a apagar bueno miren aquí ya como les dije ya está nuestra lechita en la que vamos a bañar nuestra capirotada así es como yo cubrí lo que es el moldecito así que aquí lo que tengo es el bolillo ya tostadito y lo que voy a ir haciendo es voy a pasarlo lo que es por nuestra leche y lo voy a ir pues componiendo vamos a ir haciendo una capita no chicas yo ya probé lo que es esta lechita así como nos quedó ay dios está muy muy rica si como sabe va a quedar así bien rica no hombre así que aquí vamos a ponerlos y ustedes pues levantando lo que es su formita pues ahí viene el pan que ocupan para que lo vayan poniendo más o menos como es que ponen la primera capita para que les quede pues lo que es en la parte de abajo que voy a hacer en este punto voy a agregar lo que son nueces aquí es depende ustedes el gusto como ustedes quieran de nueces y almendras a mi esta combinación de almendras nueces y pasas me encanta así que ustedes como ustedes quieran lo que voy a hacer aquí es a poner lo que es poquitita lechita así una pequeña bañadita y lo que tengo también es tienen que prender su horno recuerden 15 minutos antes y precalentarlo a 350 grados porque vamos a poner nuestra capirotada puesta en el horno para que salga más rica así que seguimos con otra capa bueno miren así es como yo terminé ya de poner la última capa y como en el otra vez le puse un poquitito de nuestra leche queda delicioso la verdad que esta combinación de leches con los ingredientes que le pusimos sabe como a rompope ay me encanta un sabor bien rico van a ver no se van a arrepentir y lo que voy a hacer aquí es agregarle otra capa de lo que es nuestras nueces como les digo al gusto de ustedes aquí así así que mi horno ya está precalentado y otra capa de lo que son de lo que son las pasitas ok así que así es como nos quedó miren bien rica que se ve lo que voy a hacer ahorita es la voy a estar tapando con papel aluminio bien tapadita así que lo que voy a estar haciendo es poniéndolo al horno por 20 o 25 minutos y después de ahí la voy a destapar unos 10 minutos más o menos voy a ver también depende como el horno de ustedes esté de fuerte o de bajito así vemos más o menos cómo va bueno miren después de 30 minutos que yo tuve lo que es la capirotada en el horno pues miren así nos quedó la verdad que se mira muy muy rica y lo que voy a hacer hoy sí la voy a probar porque quiero decirles cómo es que está así que pues ahorita la voy a dejar enfriar está muy caliente y lo que hice a este de acá miren me salieron con los 4 bolillos pues 2 moldes pequeños y a esta lo que quise hacer es no ponerle lo que es tortilla a ver que a ver si es cierto que se pega supuestamente por eso le ponen tortilla así que vamos a ver bueno miren después de un ratito que yo la dejé enfriar así que aquí yo saqué lo que es un pedacito y lo que voy a hacer para cabalar las calorías es ponerle un poquitito más de leche aquí porque la verdad que queda deliciosa esta mezcla de leche la verdad así que espero que así sepa igual de rica miren se ve bien sabrosa así que esta de acá miren también la que hice sin tortillas pues está muy bien para mí se queda bien pero lo que tiene es que se hace como más tipo flan algo así miren déjenme les muestro de cerca ya no está tan caliente quiero que vean como esto de la orillita se hizo como tipo flan lo que es la diferencia de esta otra déjenme esta si está todavía calientita el molde es así que miren esta es un poco diferente no sé si sea por la tortilla que absorbe pues líquido o no sé pero esta es como más a vapor y como ven pues así es como nos quedó el punto bueno vamos a ver qué tal qué tal qué tal queda esto déjenme cortar un trocito y yo les digo se la recomiendo la verdad que queda bien deliciosa está muy rica para probar nuevas cosas la verdad que queda muy bien miren así que anímesen anímesen la verdad que si vale la pena hacerla yo como les digo yo nunca la había probado y la verdad que está riquísima o saben que se me olvidó no sé la maicena porque usualmente la maicena era para espesar un poco lo que es la leche no necesité la maicena y pues nada más quería decirles eso bueno yo aquí me despido de ustedes como siempre bienvenidos a delicias de mi cocina y nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias a todos los que comparten mis videos los nuevos suscriptores y pues aquí seguimos con más recetas para ustedes así que nos vemos gracias ¡Gracias!